Se cumple 60 años, no todos los años se puede organizar un provincial en Málaga mezclado con el sexto aniversario, así que muchísimas gracias por asistir. Bien, bien, aplaudí. Luego muchas gracias también a la hora de juventud, al ayuntamiento y a todas las entidades que nos han echado un cable, porque sin ellos nada de esto se me habría sido posible. Así que a continuación, y bueno, como tipo de celebración del sexto aniversario, vamos a realizar la entrega de un pequeño detalle que tenemos para cada uno de vosotros. que le hemos hecho con muchísimo cariño, así que espero que os guste mucho. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, ¿Qué bonito, qué 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 bonito, Pues bueno, ahora ya los jefes de Tuna se pueden bajar del escenario y en cinco minutos procederemos a la entrega de los premios de este maravilloso certamen. Amén, amén. ¿Qué vamos a hacer en entrega? Es el premio a Sierra Bares. Que ha sido ganado por la Tuna de Económicas de Sevilla. ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Eso cierra bares! Muchas gracias. Ayer creo que cerramos todos los pares de aquí. Lo que pasa es que espero cerrar los bobis con el guti, porque ayer los bobis... No pasa nada. Esta noche salimos de fiesta, no me preocupes. Muchas gracias a todos y a todas maneras. Un besito. ¡Es aplauso, hombre! ¡Es aplauso a la Tuna de Cerrada! ¡Gracias! Bueno, antes de entregar los siguientes premios, tengo que explicar una pequeña cosa, es que aquí hay dos categorías, esta es la categoría provincial y la categoría general, ¿vale? La categoría provincial es una, digamos, una disputa entre las turnos de Málaga y la general es entre todas las turnos entre nosotros. ¿Qué pasa? Pues que resulta que el premio a mejor pandereta categoría general y el mejor pandereta a categoría provincial se lo ha llevado Magisterio de Málaga. ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dos premios, ahí! ¡Está perdido! Le quiero dedicar este premio a mi madre que me ha enseñado pandereta desde los cinco años. Yo tocaba villancicos en mi casa, en Nochebuena, y un día me metí en la tuna. Así que gracias. Papi, voy a decir una cosa en serio. Ahora que tengo un micro y mi tuna sabe que yo con sueño... Un momento, un momento. Yo voy a decir una cosa en serio. Ahora que tengo un micro y sabe mi tuna que me encanta un micro, yo quiero darle las gracias al que me está dando un abrazo, porque es el que me ha enseñado, básicamente, a bailar. ¿Quién que ha hecho posible que este premio lo tenga Magisterio? Ese queda por ahí, ese queda por ahí. Muchas gracias. Ese fue el aplauso para Magisterio de Málaga, por favor. Muchas gracias, gracias, gracias. Hay que ver cómo se quieren estos chicos hoy en día, ¿eh? Bueno, el siguiente premio que vamos a entregar es el premio a mejor bandera. El premio a mejor bandera de categoría general para Derecho de Almería. Mejor premio en categoría provincial para Magisterio de Málaga. Al final se llevan todos los fracos, como todos lo han, pero la gente... Y yo, nada más que voy a decir una cosa. Bueno, que me voy a acercar, eso es lo primero o lo segundo. Que tengo una tuna que no está apagada. ¡Qué grandes son, cojones! Yo quería decir que no me lo he esperado, gracias. Que le agradezco a mi tuna por el esfuerzo tan grande que hemos hecho, que nosotros lo sabemos. Y a Ambrito de Málaga por habernos invitado este año. Muchas gracias. ¡Ese fuerte aplauso! A continuación vamos a hacer entrega del premio a mejor solista. Que ambos premios, categoría general, categoría provincial, se los lleva Magisterio de Málaga. Sé que lo he dicho antes, es que esto es un tongo, tío. ¿Dónde está mi compadre? ¡Pelocho! ¿Dónde estás metido? ¡Pelocho! ¡Pelocho, por favor! Aquí, conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre todo a mi tuna, que es muy grande. Que es muy grande. Muy grandes personas Y maravilloso músico. Toma, precioso. A ver si os escucháis algo en vez de tanto premio. A ver si te va a cargar la micrófona también. Te ponen seis. Gracias. Gracias a ti, Pelocho. Es que nunca pensáis en los bajitos. Bueno, el premio a mejor pasacalles, categoría general, es para Eindhoven, categoría provincial, medicina femenina de Málaga. ¡Venga, venga, venga! Estamos mucho felices. Muchas gracias para los fans de la turnera Eindhoven. Muchas gracias. Oye, que yo soy muy alta, ¿eh? Bueno, muchas gracias por este premio. Nos lo hemos currado mucho. Hace muchas horas de ensayo. Y nada, enhorabuena por la organización, aperitos. Y muchas gracias. Oye, oye, Pedro, Pedro. ¿Estás segura que no tienes ninguna queja? ¿Seguro, seguro? ¿Seguro? ¿Es la primera vez? Yo creo. Pero bueno, que lo habéis hecho muy bien, con la lluvia y esto. Yo pensaba que esto no salía, ¿eh? Bueno, continuamos. El premio siguiente va a ser la mejor ronda. La categoría general del premio a mejor ronda se la ha llevado Derecho de Almería. Categoría Provincial Magisterio de Málaga. Ese fuerte aplauso, por favor, que seguimos de celebración. Gracias. Muchas gracias. Rojano, ya no estás, ¿no? ¡Ole! Muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias. Nada, que os decís que este premio especialmente... Gracias, gracias. Me dieron la vista. Quería nombrar a una persona que va a morir de una úlcera en breve, que es nuestro jefe de ensayo, y que este es por ti también. Esos aplausos, por favor, aplaudimos. Gracias. Bueno, ahora viene el momento de entregar el premio de la tuna más tuna. La categoría general se la lleva Eindove. La categoría provincial Medicina Femenina de Málaga. ¡Aplausos! 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 Estamos mucho felices también. También estamos muy felices nosotras. Nada más, ¿no? Todo todo bien. No sé lo que tú quieras que sea. Lo pon ahí. ¡Ay, yo, espérate! ¡Endrán de mi tuna! Como portavoz de mi tuna han dicho que la queja es que salga la pizza ya. ¿Os gusta más quejaros? Bueno, es el momento de repartir el segundo puesto de este certamen provincial internacional, 60 aniversarios. Así que la categoría general la ha ganado Económicas de Sevilla. Categoría provincial Filosofía de Málaga. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué puedo decir? Yo creo que nos lo merecemos. ¡Por Uchele! ¡Viva Arbetí! La verdad es que estoy un poco nervioso, pero bueno, no nos lo esperábamos, no nos lo esperábamos, pero bueno, el premio es bonito, solo se le puede agradecer a Brito que cumple años, nosotros cumplimos 40 años también este año, así que feliz cumpleaños mutuo, gracias a todas las personas que se han volcado en esto y se nota cuando un certamen tiene ilusión, se ve aquí. Muchas gracias. Tengo el honor, el orgullo y espero que tengan un saco para llevarse los premios a casa, porque Magisterio de Málaga gana los dos primeros premios de este certamen. Así que nada, que si quieren cantar una canción, quieren decir unas palabras, o quieren profesor Celfino, el escenario es todo suyo. Un momento, un momento, un momento. Espera, espera, espera. Disculpa. Gracias, gracias. Gracias que lo tiene. Perdonadme un momento, pero ha habido un pequeño error. Quiero haceros entrega del primer premio que es este. Así que, de mí para ustedes, por ustedes, Iván Betis. Lo dije antes de la actuación, esto es un premio muy especial para nosotros y se lo queremos dedicar a nuestro compañero Manuel San Juan y a su familia, porque son nuestros... Tío, paradme. Nuestros fans número uno y, por desgracia, hoy su familia no ha podido estar aquí y Manu ha hecho de tripas corazón y está aquí. Entonces, va por él, va por su familia, un corto aplauso para Manuel, que no sé dónde está. La gracia es la baila a la vaca lechera. Pero ¿por qué? Solo porque no es una vaca cualquiera. ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Uno, uno, 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 uno! Muchas, muchas gracias, chicos. ¡Nos vemos en los bares! ¡Uy, se me ha ido mal! ¡Eh, eh, eh! ¡Nos vemos en los bares! ¡Nos vemos en los bares! ¡Nos vemos en los bares! ¡Ahora que estamos todos! ¡Y antes de que aparezca! ¡Hermano, doctor! ¡Que canto esta canción! ¡Qué guapos somos! ¡Para los mayores! ¡Que traigan ya las pizzas! ¡Que traigan ya las pizzas! ¡Patatas! ¡Gracias! Bueno, a mí si no me quitan el micro, pues... Seguiré... Bueno, pues después de entregar los premios, yo creo que podemos dar clausura oficialmente a este certamen provincial y celebración del 60 aniversario, así que ya traerán las pizzas y abrimos los grifos. Bueno, muchas gracias y a... ¡Vámonos de fiesta!